El anuncio de Otahola a mí me sorprendió un montón y dije wow y entonces yo quiero ponérselo a ustedes y por supuesto analizar qué es lo que pasa con todo esto, la amenaza está súper, yo sé, es de madre brother, es que la dictadura, la dictadura es de madre, la dictadura siempre se moviliza para hacer el mal, olvídate eso, por eso es que nosotros tenemos que andar firme, antes de ir al tema de Otahola, a ver déjame primero localizarlo, déjame un segundo para lo que se ve, localizarlo porque lo tengo en historial, aquí en historial, en el minuto 40, aquí mismo, era por aquí, a ver, más atrás, aquí, era por aquí, perfecto, antes de ir al tema de Otahola, que es un tema bastante interesante, me parece que no puede pasar para nada desapercibido en nuestra comunidad, porque para nadie, te caiga bien, te caiga mal, para nadie, esto oculto de que Alexander Otahola es el enemigo público de la dictadura, number one, number one, díganme ustedes quienes son las personas que más frente le hacen a la dictadura, pues olvídate eso, te puedo poner, vaya, que presidente, el de Uruguay, que siempre le pone el dedo a Anelón, ese no es tan enemigo de la dictadura, como lo es Alexander Otahola, entonces, como él es el enemigo público, number one de la dictadura, al menos así, esa es mi visión, así es como yo lo entiendo, pues no puede pasar desapercibido, una de las estrategias que han intentado utilizar con su persona, y que mucha gente también, pues, no sé, no voy a comprenderlo, la verdad que es un poco espampanante, pero así es nuestro Otahola, señor, fíjate eso, entonces vamos a escuchar cómo lo anuncio Otahola, la estrategia que tenía la dictadura cubana para hacerle daño en Nueva York. Y yo le digo, saludo, y se vio la revolución, en Hutter, en Hutter, y Juan le decía, Juan el jefe de seguridad, andaba conmigo arriba en el techo y decía, ¡COMUNISTA! Y tú le decías, ¡Bemí! No, 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 lo más grande de la vida. Y Ale le decía, no le digas nada, ¿eso fue en vivo o Ale estaba en vivo cuando pasó eso? Bien gracioso, que Adrián, el de los pichis, también estaba, que estaba con el IESER. También, también estaba. Este, ¿cómo se llama? Y están diciendo aquí que qué gracioso ahora lo de la embajada cubana, diciendo que les tiraron el... Le tiraron, dices, hay un cóctel molotov, porque eso es lo que ellos necesitan. Por eso ellos querían que yo fuera a Nueva York. Yo te voy a decir la verdad, yo te voy a decir la verdad. Ellos querían que yo fuera a Nueva York porque ellos querían preparar un papelazo para decir que era yo el que lo hizo. Que era yo el terrorista. Y era yo el que... ¿Me entiendes? Entonces, yo no les voy a hacer fácil su plan. Yo no se los voy a hacer fácil. Ellos no tienen manera de poder saber cuál es mi próximo paso hasta que yo lo diga. Y cuando yo lo diga, es porque ya yo lo tengo todo listo. ¡Qué grande! Y son esos pasos los que los han ido aplastando al punto en el que están hoy. ¿Cómo me pueden decir, cómo me pueden culpar de absolutamente nada que tenga que ver con lo que ellos necesitan culparme cuando yo estoy en Miami en una mega caravana gigantesca pública? No tienen opción. Conmigo sí tienen que chupar el caramelito hasta el palito. Y cuando lleguen al palito, tienen que chupar el palito para que lo gasten. No. Yo lo siento. Yo lo siento por los descerebrados. Yo lo siento por los manipulables. Yo lo siento por los que quieren figurar y no figuran. Por los que quieren destacarse y no destacan. Yo lo siento por muchos de ellos. Pero son ellos los que terminan haciéndose eco del discurso oficial. Del discurso que la dictadura necesita poner a correr. Conmigo ya no pueden contar. Yo no me voy a hacer eco jamás de nada que los beneficie. Ahora mismo, ¿cuál es la sensación que tú tienes respecto a Nueva York? Que sin Otaola nada funciona. ¿Verdad? Porque eso es lo mismo que ellos han tratado de meterle a la gente dentro. Entonces, ¿soy importante o no soy importante? Es que lo que quieren es eso. Quitarte también a ti como ciudadano el poder de la movilización y alzar tu voz también. Ahora somos Otaola dependientes. A pesar de que es el enemigo público número uno de la dictadura. Y una de las cosas que aquí demuestra la grandeza de él es como te lo dice. O sea, que es que yo no soy imprescindible para que tú vayas a manifestarte a Nueva York. Entonces, ¿soy necesario o no soy necesario? Entonces, ¿soy imprescindible o no soy imprescindible? Porque yo, Mil, desde Cuba, por orden del mamerto este, ¿cómo se llama? Mirabal, que es el que está moviendo todo esto con los descerebrados que se hacen llamar artistas. Desde Cuba, yo, Mil diciendo, Síganle haciendo caso a Otaola que lo que está viviendo del dolor y no fue a Nueva York y es una rata y es un cobarde. No, 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 cobarde eres tú que me diste una galleta rodeado de seguridad y te fuiste corriendo y no volviste nunca más. Cobarde eres tú. Cobarde eres tú. Yo no. Yo quiero que para demostrar que tú no eres cobarde, vengas a Miami. Igual que Canel. A mí el que me quiera vender a Canel como valiente porque cruzó las cuatro esquinas, tiene, tiene que ponerme a Canel en la calle 8. Porque el que es valiente y no tiene miedo de caminar en Nueva York e ir a abrazar a los dominicanos que estaban ahí haciendo en la pala, tiene que ponerme a Canel ahí en la calle 8. Si Canel camina a la calle 8 o viene a Miami, yo puedo decir, coño, este tipo sí es un arrestado. Pero como no viene, no va a venir y sabe que no tiene valor para hacerlo. Ni él, ni sus abogados, ni sus amigos, ni sus aliados, ninguno. Fíjate que el avión en el que vino no sobrevoló Miami-Dade. Ni el terror hasta el espacio aéreo de Miami-Dade. Todo paso a paso, amores. Otavola, como siempre, con su claridad. Y lo peor de todo es que cuando él dice esto, sale, es el video que yo les puse en el directo anterior de Lola, que cómo iba a formar guapería, que no sé qué más. Y es cuando se pone del lado de Canel por estar de ir en contra de Otavola. Para que tú veas cómo va la gente, cómo la gente se toma las cosas personales, incluso puede sobrepasar esos límites. Ahí es donde tuve el compromiso de algunos. Otavola me alegra un montón la clarividencia de este señor. De verdad que sí. Yo sí lo admiro y lo respeto un montón. De verdad que sí. Y la tira como va. Porque además, gracias a Otavola, estamos muchos en las redes sociales y muchos en las calles, en muchos lugares, haciendo muchas cosas por la libertad de Cuba. Incluso muchos de los que lo critican se inspiraron en Otavola para hacer algo por la libertad de Cuba. Señores, voy a poner el link, pero lo voy a poner rápido. No, es más, hoy no voy a poner el link porque me estoy orinando a escuchar a mi esposa, a mi niña. No, hoy no pongo el link, lo pongo en el próximo directo.